¿Toda la gente se ha puesto de acuerdo para fastidiarme? ¿Han apostado a ver quién me vuelve loca antes? ¿Acaso soy un premio? ¿Por qué lo pareces? Como ese tío. ¿Conoce al taxista? Claro que sí, es mi amigo, lo conocí en el ejército. Tiene lógica, mucha lógica, pero no ha sido amable. Perdona. ¿Pero qué haces? ¿Es que estás siguiéndome? No, te sigo. ¿Qué llevas ahí? Un teléfono. ¿No te da vergüenza pedir mi número después de lo que has hecho? Estás volviendo a confundirte y empiezo a perder la paciencia. ¿En qué me he confundido? Dime, ¿en qué? Dices que estás perdiendo la paciencia y tienes el teléfono en la mano para pedirme mi número. Ahora verás. ¿Qué haces? Ponerte en tu sitio. ¡Estoy harta! Ponerte en tu sitio. ¡Gracias!